La Universidad Francisco Marroquín Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas. Sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula, y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores. Individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? La universidad es un lugar de innovación. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. En estudios políticos y relaciones internacionales desde la Universidad Francisco de Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Hemos desarrollado un currículum increíble, hemos desarrollado un increíble ausencia. Es la carrera del futuro de alguien que quiera adentrarse en el apasionante mundo de los estudios políticos con la libertad como eje central. Hola a todos, bienvenidos. Nos encontramos en otra de nuestras UFM Talks del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, el EPRI. Mi nombre es Pilar Jiménez y yo coordino la carrera de Comercio y Relaciones Internacionales aquí. En este UFM Talk conversaremos acerca de la inversión extranjera directa. Pasaremos por la inversión extranjera en general, inversión extranjera directa y el caso de Guatemala. Para eso, hoy conversaremos con Andrea Mancilla, que es internacionalista de acá, del EPRI, y su experiencia profesional se encuentra mayormente en la promoción de exportaciones y hoy en día se desempeña en el Programa Nacional de Competitividad del Ministerio de Economía de Guatemala en el área de atracción de inversiones. Hola Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal Pilar? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder estar acá nuevamente con el EPRI platicando. Nosotros encantados. Bueno, Andrea te estaba presentando, pero primero como no puedo dejar de preguntarte, tú eres egresada acá del EPRI. Y yo en realidad solamente para... Me gustaría saber si tu experiencia acá estudiando con nosotros de alguna manera... O sea, ¿cuánto te ha servido en tu desempeño, en tu vida profesional? Mira, bastante. Yo creo que cuando uno es estudiante, la verdad... Bueno, yo entré a la carrera pensando y con la motivación de querer cambiar el mundo, ¿verdad? Que creo que al final uno como joven, eso es siempre el ideal que uno busca. Obviamente ya estando en la carrera, uno descubre que las formas en las cuales uno puede impactar pueden ser muy distintas. Por mi parte, yo inicié pensando que tal vez a través de la ciencia política era que yo podía llevar a cabo ese cambio que yo quería. Luego eventualmente en el camino yo terminé estudiando comercio internacional, de ahí pues de donde derivó toda mi experiencia. Pero justamente fue en ese momento donde me hizo clic venir y decir, bueno, no, es a través del comercio, creo yo, de la forma en la cual yo voy a impactar de la manera en que a mí me interesa. Y cuando entré, yo decía, bueno, es que nos enseñan tanto, es tanto, y a veces tan general, y uno dice, ¿en qué momento me va a servir cada cosa? Y puede que en el momento cuando ya salí, primero estuve en ProChile, y ahí lo que me sirvió muchísimo era entender que era una oficina de promoción comercial. Y les digo, y hasta hoy en día sostengo, que lo que me sirvió al momento en que hice la entrevista para entrar a ProChile era saber esas diferencias. Porque justamente en la carrera pues nos enseñaron que era ProMéxico, que era ProChile. Yo cuando estudié eso jamás me imaginé que iba a terminar estudiando en una de estas agencias de promoción que tanto veía, y pues terminé ahí, y fue muy bonito, porque toda esa información tan general fue lo que me permitió a mí entender no dónde iba a encontrar la información como tal, pero sí a quién me tenía que acercar para saber qué era lo que tenía que hacer. Y yo creo que ese es el valor agregado, que a veces uno como estudiante que no tiene experiencia no conoce, pero ya estando en el campo laboral, uno dice, wow, o sea, sí me sirvió haber entendido cómo funcionaba todo para saber hacia dónde dirigirme. Y yo creo que en eso el EPRI es muy bueno. También los catedráticos, la verdad, la experiencia que tienen, y también en dónde se desenvuelve cada uno, ayuda. Era muy gracioso cuando yo empecé ya en la parte laboral, que habían muchas personas que me decían, ay, bueno, él mira tal sector, él mira tal otro. Y yo decía, bueno, pero, o sea, antes de ser la persona laboral con la que yo me voy a, con la que voy a estar tratando, es mi profesor. Entonces, inclusive, está como esa afinidad. Y es muy bonito porque también uno va encontrando estos mentores, ya no solo en la parte teórica, sino en la parte práctica. Y creo que también para los profesores es bonito ver cómo uno va escalando en estas áreas, ¿verdad? Sí, totalmente, qué bonito, qué bonito, gracias. A ver, yo creo que hay que partir primero como en inversión extranjera y quizás entenderla dentro de un contexto. Como yo soy súper básica, entonces siempre me interesa saber como qué es, de qué se trata esto de lo que estamos hablando. Entonces este es como el primer paso. ¿Qué podríamos entender por inversión extranjera en general? La definición operativa. La inversión extranjera directa es justamente, bueno, como toda inversión, ¿verdad? Una empresa o una persona colocando capital, obviamente extranjero, es en un país que sea fuera de donde él se encuentra actualmente. A mí me encanta mucho y creo que el BID ha hecho un gran esfuerzo en toda la parte de hacer una teorización de lo que es la inversión extranjera directa. Normalmente, pues hay ciertos indicadores que dicen que, por ejemplo, si una empresa invierte más del 10% de su capital en otro país, eso ya se puede contar como inversión extranjera directa. Obviamente, pues es un tema bastante amplio. Podemos encontrar distintos tipos de inversión extranjera directa. Greenfield, Brownfield, Greenfield, por ejemplo, es una empresa que desde cero viene y dice, bueno, yo quisiera establecer una planta en un país. Obviamente, esto requiere de muchos temas porque es de conocer toda la legislación del país en distinta materia porque es instalarse totalmente desde cero y es ahí donde es importante una agencia de promoción de inversión porque ellos son los aliados para apoyar a esta empresa y ser los ojos de este empresario que está en otro país para que se pueda instalar. Luego, Brownfield, que eso también se da muchísimo, que es cuando, por ejemplo, una empresa busca un aliado local, que eso sirve mucho porque probablemente el aliado local ya tiene cierta interacción con el mercado en donde va a entrar esta empresa y obviamente eso es una gran ventaja y sobre todo reduce el riesgo, que al final, y clases de economía, y aquí todos lo sabrán, como personas pues tratamos de evitar el mayor riesgo posible. Entonces, va un poco desde ese lado. Igual, yo creo que una forma sencilla de entender y a la hora en la cual uno está trabajando en inversión extranjera directa es saber que una empresa se va a mover hacia otro país o se va a expandir por dos razones. Una, para acceder a más mercados porque por X o Y motivo esta persona desde donde está, está muy lejos o ve una oportunidad en el mercado en donde se quiere instalar o dos, por eficiencia productiva. Porque obviamente le es más rentable establecerse en otro mercado, ya sea por capital humano, ya sea por acceso a financiamiento o por recursos naturales, y ese va a ser uno de los motivos esenciales por los cuales va a decir, sí, me interesa moverme. Súper, súper bien. Y eso porque como, a ver, o sea, hay distintas como categorías y distintas estrategias que obedecen como a un objetivo por una parte de estos capitales extranjeros, pero los países tienen una posición al respecto y en el fondo tienen una estrategia de promoción de inversión extranjera directa como, y en los países en desarrollo sobre todo, como es muy importante poder captar inversión extranjera directa, ¿no? Y quiero entender un poco, ese es tu trabajo hoy día, ir a buscar o atraer estos capitales extranjeros. Bueno, quizás me puedes contar un poco de eso, como, ¿qué haces? ¿Cuál es el trabajo de ustedes? Listo. Mira, pues la verdad es que es muy bonito, inclusive, pues bueno, como platicábamos un poquito antes, yo creo que va muy de la mano también de la experiencia que tuve en ProChile. Obviamente, cuando uno se mete de lleno a trabajar con empresas, va viendo que hay una evolución que normalmente, pues es bastante lógica, ¿verdad? Una empresa es pequeña, luego empieza a vender en el mercado local, luego ya empieza a vender a sus vecinos, que eso es lo lógico, en un principio, y luego ya empieza con todo un tema de exportación. Entonces llega un punto en donde dice, bueno, ya estoy exportando, pero me estoy enfrentando a ciertos retos, y nos ha pasado justamente en el tema de Sudamérica, ¿verdad? Que me acuerdo de un caso que teníamos de una empresa bastante grande de alimentos, que ellos venían y decían, bueno, o sea, yo exporto, por ejemplo, a Guatemala, a El Salvador y a Honduras, y para exportar mis productos de alimento, yo tengo que sacar un registro sanitario por cada país, porque, pues lamentablemente no tenemos eso homologado aún para países que venden productos extranjeros. Ahora, si se produce en Guatemala ya es otro tema. Entonces es ahí donde ya entra esa estrategia. Yo en su momento, pues estaba en la parte de promoción de exportaciones, pero obviamente creo que lo interesante es meterse muy de lleno con las empresas, entender cuál es su modelo de negocios y poder sugerir estas otras alternativas. Entonces yo sabía que este empresario desconocía todo el tema del mercado como un centroamericano de la unión aduanera que tiene Guatemala con Honduras, y le decía, bueno, mire, o sea, una estrategia que usted puede llevar a cabo es instalar una planta acá en Guatemala para producir, puede ingresar a cualquier tipo de incentivo fiscal. Tenemos zonas francas, zonas de desarrollo económico especial públicas, e inclusive, pues un régimen 2989 que va a depender también del modelo de negocios que quieran seguir, en el cual ustedes, pues, pueden registrarse, y a partir de eso ya pueden registrar el producto con una licencia sanitaria de Guatemala, y eso ya es por reconocimiento mutuo, se puede utilizar en todos los países centroamericanos, exceptando Panamá, que ahorita pues estamos en un tema de negociaciones con ellos, pero ya no es de andar negociando unos registros sanitarios, y alguien me decía, pero mira, por un registro sanitario no se van a venir a instalar acá, pero no es tanto por el tema de que un registro sanitario sea caro o no, sino más bien porque en ese momento esta persona había mandado un contenedor al Salvador de producto, y por algún motivo había un problema en el puerto, y yo le decía, o sea, en mi cabeza, verdad, obviamente, que era mucho más sencillo, le decía, ¿y por qué no lo envías a Guatemala? Y me decía, no puedo enviarlo a Guatemala porque lleva el número de registro sanitario de El Salvador. O sea, ese producto o entra a El Salvador o se me pierde, y es una pérdida millonaria. Entonces, es ahí el ahorro donde la empresa tiene que ya evaluar, venir y decir, ah, bueno, tal vez sí valdría la pena instalarme en la región, y, o sea, mando unas maquinarias para acá, me busco un aliado estratégico, ya con eso yo produzco, y ya está, o sea, ni siquiera tiene que ser algo de mayor riesgo, y eso justamente desde el Programa Nacional de Competitividad en el área de atracción de inversión, pues es lo que nosotros hacemos. La verdad es que mucho de este trabajo, creo yo, es ser curioso, y querer entender el modelo de negocios de las empresas, porque no es que uno tenga la solución para, en general, o sea, cada empresa es distinta, cada empresa decide cómo quiere llevar sus operaciones, y es ahí donde nosotros, pues justamente entramos a ser un asesor y ser los ojos de esta empresa. Igual con el tema de la estrategia que tú mencionabas, ahorita, pues, sabemos todo lo que sucedió con la coyuntura, la guerra comercial, China, Estados Unidos, el COVID, hoy en día, pues, los fletes están por el cielo, y, pues, es un momento en el cual países como Guatemala tienen que captar esta oportunidad para una estrategia de nearshoring, que eso es que las empresas, que es, por ejemplo, Estados Unidos, que es un caso bastante sencillo, ellos establecieron bastantes fábricas en China. ¿Por qué? Mano de obra barata, y demás. Antes... Hay que verán otros temas interesantes, pero yo no es para esta charla, al final son las guerras comerciales y la nevita entre países, pero vamos a ver qué hacen comercialmente en realidad. Exacto. No, entonces, antes de la pandemia, muy sencillo, ¿no? O sea, yo soy Estados Unidos, tengo mi operación en China, y me mando todos los productos y todo bien. Problema, viene el COVID, no tengo contenedores, todo me queda lejos, ¿qué hago? Entonces, es ahí donde, ahí sí que como hablaba yo con un empresario una vez, uno tiene que entender que muchas veces las crisis son oportunidades para otros. Entonces, a veces no hay nada peor que desaprovechar una crisis, y este es el momento donde entra Guatemala y dice como, hola, ¿por qué se fueron a China? Vénganse acá, estamos cerca, acá tenemos dos puertos, no va a haber disrupción en la cadena de valor, y ustedes van a poder tener todos los productos que necesitan. Entonces, la crisis todavía se mantiene, no sabemos si va a volver a haber otra, pero les convendría más venirse a países que están más cerca de ustedes. Y es ahí donde ya entra nuestra estrategia de nearshoring, y donde nosotros pues ya promovemos el mercado. Y en ese sentido, en la parte de atracción de inversión, la verdad es que hemos trabajado mucho en no solo prospectar empresas, que es ir y traerlas, que obviamente eso es lo que nos interesa, sino que también ver la parte de soft landing, porque al final es agarrar a la empresa de la manita y decir así como, bueno, a mí me gusta decir que nosotros pintamos la ventana de qué es lo que pueden hacer, eventualmente nosotros apoyamos a que se reúnan con personas ya más específicas de algún gremio, dependiendo del sector. Y luego, pues ya en la parte de soft landing, es también la parte de, bueno, ya, usted se decidió por Guatemala, ya lo convencí, ya tienen las expectativas. Ahora, lo que yo le dije de expectativas, lo tenemos que cumplir. Y es esa parte donde ya empieza el trabajo de venir y decir, bueno, ya, empecemos a ver el papeleo, empecemos a ver temas de registros, qué está pasando, esto sí se puede, vamos en tiempo. Y la parte de aftercare, que eso también creo que muchas veces se descuida en algunos países, pero que es sumamente importante, porque también es buscar a las empresas que ya están instaladas en el país. Uno, porque nos ayudan a conocer qué retos son los que ellos han ido afrontando, y justamente desde el Programa Nacional de Competitividad, pues yo estoy en el área de atracción de inversión, pero acá también hay un área de clima de negocios y de competitividad, y el objetivo es hacer un feedback, ¿verdad? También de que ellos nos cuenten cuáles han sido algunos retos, algunas cosas positivas, y de esa manera irlo mejorando e ir sistematizando. Porque eso creo que es una parte importantísima, y también lo que nos interesa es sobrepasar esas expectativas que le dimos a la empresa cuando se iba a instalar, poder decirle, mire, aún hay más. Y lo importante del aftercare es que son empresas que ya confiaron y que muy probablemente pueden inclusive pensar en una expansión, y que normalmente desconocen los proyectos que como gobierno se están llevando a cabo, que probablemente les van a servir muchísimo a su operación, o que muchas veces no sabían que podían contar con un aliado. Y pues eso, en resumen, es un poco de lo que hacemos acá desde Pronacom, y pues que cada asesor, somos cinco, estamos divididos por sectores. Entonces eso también nos permite a nosotros irnos especializando en cada rubro, y sobre todo tener esta alianza intersectorial e interinstitucional, de decir como, ah, bueno, si tiene un problema acá, yo ya sé con quién podría hablar para ver de qué manera podríamos gestionarlo, solventarlo y demás. Ahora, encuentro súper interesante este punto que tú nombras del aftercare, porque de alguna manera, en general, las políticas o los programas cumplen el objetivo para el que están llamados y se olvidan, ¿no? O sea, hay que traer la inversión, se trae la inversión, chao, listo, se acabó la relación. Y claro, además, como tener un programa aftercare es súper potente, por lo que tú dices, y también porque alguien que está bien cuidado, bien atendido, es el mejor embajador para atraer otros. Exacto. Y entonces tiene como varias potencialidades ahí. Ahora, tú dices que hay cinco como sectorialistas, ¿cuáles son los sectores que trabaja Guatemala? Mira, trabajamos lo que es la parte de alimentos, vestuario y textil, que somos bastante fuertes, turismo, manufactura ligera, BPOs y ITOs, energía eléctrica, que este en sí es un sector, pues, más que nada transversal para toda la industria. Y pues ahorita que también tenemos una estrategia, que es el Plan Guatemala No Se Detiene, que está focalizado justo en poder dar un salto cuántico hacia sectores, pues, más complejos, que es toda la parte de farmacéuticos, equipos médicos y también la parte de equipos electrónicos. Entonces ahí, pues, está focalizando el esfuerzo. Obviamente los sectores anteriores son sectores que no descuidamos porque es en los cuales, pues, Guatemala ya es bastante bueno. Entonces simplemente es de diversificar un poco más lo que está haciendo y posicionarnos como líderes en estas áreas y que se pueda, que cuando la gente piensa en Guatemala pueda nombrar aunque sea un producto en el cual, pues, la gente lo reconozca. Entonces estos son los sectores. Andrea, y tú haces, o sea, estamos hablando de inversión extranjera directa y yo creo que en general las personas cuando piensan en una inversión extranjera piensan en una transnacional, en algo como gigantesco, multimillonario, pero me gustaría preguntarte cómo lo ves tú, cómo nos ven ustedes, cómo, ¿dónde están los esfuerzos? ¿Es algo así tan súper ultramillonario o también son otras experiencias quizás más pibes pero que sí traen un desarrollo al país? A mí me encanta ese tema porque, sí, o sea, yo creo que al final lo ideal y lo que saca noticia es decir, vino una inversión de 50, 15, 30 millones y obviamente es a lo que uno apunta, ¿verdad? Pero yo creo que hay otros proyectos que son bastante interesantes, especialmente en la parte de tecnología. Creo que es increíble cómo, yo les explicaba este tema de evolución lógica, ¿verdad? Que tienen las empresas, pero creo que hoy en día hay ciertos unicornios o ciertas empresas que se lo saltan totalmente. Entonces, en lugar de empezar con mercado local, de una vez se van global y yo creo que eso es algo a lo cual nos estamos afrontando hoy en día. Yo me acuerdo del caso de Chile, de Notco, que me encanta esa empresa. María Muchi. Exacto, me encanta porque es súper innovadora y bueno, empezó en Chile y hoy en día uno lo mira y está por todos lados. Sí, impresionante. A ver, hagamos un mini asterisco. Es una empresa chilena, de estos como startups, diría yo, sí, puede ser. Y es súper interesante porque en realidad Chile tiene un consumo per cápita de mayonesa bien importante comparativamente con las otras partes, con los otros países del mundo. Y la mayonesa, bueno, tiene distintos ingredientes y estos empresarios, pequeños empresarios, emprendedores, cabían en la categoría emprendedores, desarrollaron un producto que sabe a mayonesa, se ve como mayonesa, es exactamente igual que la mayonesa, pero no es mayonesa. No tiene ningún ingrediente que tiene cualquier mayonesa. O sea, es un producto de laboratorio básicamente y que se llama Not Mayor y a partir de la Not Mayor partieron los otros Nots. Entonces, la Not Company. Y como dice Andrea, es que despegó, yo me la he encontrado en los últimos días porque les han dado financiamiento gigante en distintas partes y lo más innovador, a mi modo de ver, porque la he ido siguiendo el último tiempo, es que son productos que no son el producto. O sea, es como bien futurista además. Exacto. Es como, claro, las Billion Meet y todas estas cosas, pero súper interesante. Sí. No, y que apelan a un segmento que creo que justamente es el futuro, ¿no? También esta parte como de vegano, sustentable, o sea, toda esa área y creo que en un principio uno hubiese pensado, ay, no, ¿qué van a venir a invertir? Pero en realidad es este tipo de proyectos y en el cual, por eso digo que es muy importante y yo creo que ahorita que están estudiando y que luego eventualmente van a trabajar, tomarse el tiempo. Tomarse el tiempo y no verlo solo como, ah, bueno, tengo que entender a otro inversionista, sino que yo siento que llega un punto en el cual uno de verdad se vuelve parte del equipo de entender ese modelo y decir como, bueno, tiene sentido y yo también quiero apostar por esto. Tal vez ahorita no va a ser la inversión millonaria que espero, pero eventualmente se puede convertir en algo más. Y creo que es ahí donde también entra esa parte idealista que comentaba, por la cual uno entra, ¿verdad? Ese cambio de venir y decir a quiénes van a ayudar. Yo, por ejemplo, soy alguien que a mí me gusta mucho, no suelo enfocarme en cuánto va a ser el monto de inversión, sino también el tema de trabajo, que eso muchas veces se deja de lado. Y yo creo que al final, y al menos yo como guatemalteca, desde esta parte de atracción de inversión y como el plan de reactivación, es eso, poder generar más trabajo y trabajo formal para estas personas. Porque para mí, y el punto de vista es, uno va a cambiar el mundo a medida que estas personas puedan tener un trabajo digno y de esa forma que sus hijos puedan estudiar y poder acceder a mejores plazos de trabajo. Y ahí, o sea, yo creo que con eso uno ya está contribuyendo a que las personas puedan elegir qué hacer con su vida. Y ahí estamos. Entonces, sí, en la parte de inversión ha llegado empresas que tal vez no son tan grandes o que tal vez no exportan a tantos países, pero que vienen con un concepto innovador. Justo tengo una que, por ejemplo, está patentando maquinarias. Y lo que le interesa es, por ejemplo, instalarse en un país centroamericano que le pueda proveer, por ejemplo, de cacao o de frutos endémicos que puedan ser utilizados para cosmética. O para, por ejemplo, productos naturistas, que también es algo que está cobrando mucho auge actualmente, justamente por todo el tema de la pandemia, ¿verdad? Poder no solo cuidarnos más, sino de una manera más natural. Entonces, es este tipo de proyectos que lleva un poco más de pensamiento, porque sí quitan más tiempo, que una multinacional que ya tiene... Que viene todo solucionado. Ajá. Que uno solo está ahí prácticamente por si pasa algo y lo va a llamar alguno de los técnicos de ahí. Que una empresa que está empezando de cero, pero que tiene un proyecto. Y yo creo que eso, o sea, se va a impulsar a la medida de que uno también se logra involucrar con ellos y ver qué más se puede hacer. Porque eso también es lo lindo. Cuando uno está en un trabajo como estos, y también desde la parte de promoción de exportaciones, uno puede... Tiene la libertad de crear proyectos de tantas formas, entonces uno puede venir y decir, ah, bueno, por ejemplo, acá en Guatemala hay una asociación de cacauteros. ¿Por qué no los llamamos? ¿Por qué no vemos? ¿Por qué no están llegando a la calidad? ¿Cómo podemos mejorar eso? Y uno tiene acceso a todas las instituciones de poder ir trabajando y haciendo un proyecto macro y que más gente se sume. Y yo creo que es ahí el valor agregado que podemos dar como profesionales y también como personas, ¿verdad? de lo que nos interesa. Y entonces quiero entender que el trabajo tuyo en este caso o el trabajo que hacen ustedes como los sectorialistas es un proceso como también de acompañamiento, pero que no es solamente para estas súper multinacionales, súper hipermillonarias. O sea, como que también se busca atraer inversiones que son como quizás de una escala más pequeña, pero que traen otro tipo de impacto a la sociedad y a la economía guatemalteca, ¿no? Exacto, exacto. Y que también son retos, porque al final cada inversionista tiene su propio modelo, entonces nos encontramos con todo. La verdad es que es de todo y de ir viendo de qué manera puede ser viable o no. Hay cosas que sí pueden ser viables ahorita y hay cosas que no, y pues eso también es importante ser claros, ¿verdad? Que es una parte importante y es de la política que llevamos a cabo acá en Pronacom. Ahora, naturalmente entiendo como el tema de los alimentos acá, como la atracción de inversión en el tema de alimentos, y cuando me hablas de vestuario y textil, ¿debería entender que estamos hablando del servicio a maquilas o no? Sí, ahí por ejemplo, justamente ese es mi sector, entonces lo conozco. Sí, porque tengo unas preguntas ahí. Lo conozco bastante bien. Pues Guatemala es muy eficiente en toda la parte del sector de vestuario y textil. Nosotros somos quienes, pues, hacemos toda la ropa deportiva, la mayoría, para Estados Unidos. Temas como Nike, por ejemplo, Adidas, varias marcas que se utilizan en Estados Unidos, inclusive para los jugadores de la NBA, son hechos acá en Guatemala. Entonces, pues la verdad es que Guatemala cuenta con un clúster bastante integrado. Y hay muchas empresas nuevas que han venido a invertir acá. Justamente ahí en el periódico se ha hecho muy famosa esta Nextil, que es española, que ellos vienen a hacer una gran inversión acá en Guatemala. Y es para poder abastecer al mercado también de telas. Lo interesante del sector vestuario y textil es de que este normalmente atrae inversiones para todo el clúster y la gran mayoría de los productos se van hacia Estados Unidos. Entonces, ahí es donde justamente vemos esta estrategia de nearshoring. Y que justamente, por ejemplo, todos los incentivos que ofrece Guatemala, así como todos los países centroamericanos, van muy en línea de poder atraer inversión para que esta inversión pueda acceder a mercados como México, que obviamente, pues tenemos esa cercanía, ¿verdad? El mercado más grande de Hispanoamérica, Estados Unidos, y sobre todo también Centroamérica y República Dominicana. Entonces, esa es una ventaja de la ubicación estratégica que tiene Guatemala y la accesibilidad que tiene hacia estos otros mercados. Y es ahí donde nosotros ya entramos a jugar de muchas veces preguntar así como, bueno, entonces en su modelo de negocios usted va a exportar, quiere importar, para ver también qué incentivos sí convienen y cuáles no. Porque muchas veces, y nos pasa, o sea, yo creo que también eso es algo que uno como estudiante a veces tiene que romper, ¿no? Que uno empieza y dice como, bueno, las empresas saben qué quieren. Y no, a veces es uno justamente como asesor quien le toca hacer esa parte. Porque a veces uno dice, ay, no, probablemente ellos ya tienen experiencia. Y no, a veces la empresa puede venir con un cierto modelo de querer operar que uno ve inviable y dice, no, o sea, le tengo que decir y mejor le doy otras vías. Claro. Y respecto a este tema como de vestuario y textil, yo puedo estar completamente equivocada, pero entiendo que en algún momento los incentivos para instalarse en Guatemala, o sea, había muchas menos barreras que hoy. ¿Es así? Lo que sucede es de que en ese momento fueron las reformas en el 2016 por la OMC, que justamente se dieron porque Guatemala elevó su PIB. Entonces, eso implicaba de que los incentivos que se estaban dando eran, o sea, al final, ¿cuál es la palabra que usa la OMC para esto? Uno que no era, era desleal, por así decirlo, se dieron los incentivos. Y, bueno, Honduras, por su parte, se mantuvo con esos incentivos porque el PIB no rebasaba esa escala. Entonces, lo que sucedió en ese momento es de que muchos del clúster de vestuario y textil cerraron acá en Guatemala, porque eso afectó mucho a la parte de zonas francas. Entonces, se fueron hacia Honduras. Y eso, pues, obviamente provocó un desfase ahí y se tuvo que hacer todo un reajuste. Derivado de esas reformas que se hacen en 2016, justamente, pues, SOLIC, que es la zona de libre comercio e inversión que está en Santo Tomás, pues, decide reactivar, por así decirlo, otro reglamento que tenía, que son las zonas de desarrollo económico especial públicas, que son CEDEP, que justamente es algo que estamos promoviendo, que están desde el 2008, pero justamente a partir del 2019, diría yo, se empezaron a promover mucho más. Y ahorita, pues, justamente estamos en toda esa parte de reglamentación para volver a traer esa inversión. En su momento se fue, porque en zonas francas también sucedió que, derivado a esto, zonas francas funciona con una lista negativa. Entonces, ahí se van poniendo qué tipo de industrias no pueden operar ahí. La cuestión fue que ampliaron demasiado esa lista negativa. Entonces, casi no era atractivo para una empresa establecerse ahí. Hoy en día, y eso lo celebramos acá también, desde Pronacom, y creo que como Guatemala, se hizo una reforma a lo que son las zonas francas, y ya se agregaron nuevamente otras actividades que pueden, otra vez, formar parte de este incentivo. Entonces, justamente es parte de lo que estamos socializando para que las empresas puedan gozar de estos incentivos, que al final no es que sea algo desleal, sino más bien es algo que todos los países ofrecen. Inclusive, cuando hacemos un comparativo con todas las demás regiones y demás, pues, son muy similares los incentivos. ¿Y esta reforma cuándo se hizo? 2016. Ah, qué interesante. Sí, es toda una historia. Inclusive, por ejemplo, el tema de 2989, que normalmente la gente lo asocia con maquilas, es la ley de fomento para la explotación. Es súper interesante también, a mí porque me encanta la historia, pero justo esta se conoce como 2989. En los 80's, pues, Guatemala siempre ha sido muy competitivo en el área de vestuario y textil, y se llama maquila. Maquila en sí es el término que se utiliza para ensamblar la ropa. Lo interesante es de que hoy en día Guatemala ya sobrepasó la parte de ensamblaje, que era solo traer las piezas, cortar y pegar, y hoy en día Guatemala ofrece, o sea, ya estamos en una etapa 3 o 4, que es como se llama en el sector vestuario y textil, que es hacer todo el paquete. Ya es, por ejemplo, comprar la tela, confeccionar, pegar, ya hacer los acabados, acabados sobre tela, por ejemplo, que quede el estampado, el stonewash, que es lo que se mira, por ejemplo, en los pantalones, o por ejemplo, la serigrafía, o demás mecanismos para impregnación en tela. Y, o sea, ya se ofrece toda esa solución acá en el mercado con una maquinaria, de verdad, muy tecnificada. Entonces, uno, y inclusive es interesante, porque seguimos siendo muy competitivos, pero cuando uno mira las estadísticas, hemos bajado la cantidad de producto que se exporta, pero hemos aumentado en valor agregado. Exactamente, qué interesante, qué interesante, porque, claro, yo, en mi inmensa ignorancia, seguí hablando de maquila, y entonces ahora me hace sentido cuando tú hablas del clúster, ¿cierto? Y que se le ha ido añadiendo valor al proceso, y entonces ya no es solamente un servicio de maquila, y quiero entender porque se mandan entonces estos productos que ya están acabados, o sea, se mandan completo. Sí. En el país de destino ya solamente le ponen la etiqueta del precio. Exacto, exacto, y es muy probable que justamente las prendas que uno compra en Disney o demás sean hechas en Guatemala o en otro país centroamericano. Sí, claro, claro, qué interesante, o sea, salen completamente elaborados, sí, sí. Ah, mira. Es de ese tipo de sectores que uno desconoce ya cuando entra y dice, Claro, ahora es súper interesante porque en el fondo, o sea, el desarrollo de ese sector ha sido, o sea, ha ido como complejizándose totalmente. exactamente. Exacto, exacto. Y las telas, pero las telas no se producen acá, las telas se traen. Hay algunas que se importan pero sí se tiene que producir acá porque, bueno, para poder aplicar el tratado al DR Carta es el tema de origen y el origen que se negoció es de hilatura en adelante. Hilatura en adelante. Ah, correcto, qué interesante, qué interesante. Entonces, también son de esas cosas que uno tiene que conocer si quiere atraer una inversión porque es parte de poder indicar así como, bueno, mire, si se va a ingresar en este sector tiene que aprender que para poder llegar a venderle a quien usted quiere tiene que cumplir con estas normas. Oye, nos quedan muy pocos minutos porque yo sé que tú tienes que partir pero me gustaría que me contaras algún caso de inversión o algún caso que te haya parecido como entretenido para compartir con nosotros. Ay, vamos a ver cuál. No sé, tú estás en el área de alimentos, textil, hay algo como que te llame o de tu experiencia en promoción de exportaciones. Sí, hay varios sectores. Bueno, yo creo que Chile justamente cuando yo todavía estaba en ProChile vimos un caso muy interesante de una empresa muy aventurera. Chile, pues vende mucha madera aquí a Guatemala, madera de pino radiata específicamente que es la que se utiliza para hacer madera, molduras y demás y pues Guatemala también exporta mucho lo que son muebles hacia Europa, Estados Unidos y también pisos de madera. Y recuerdo que parte de lo que nosotros luchábamos en ese momento desde la oficina de ProChile en Guatemala era decir como bueno, o sea, ya están vendiendo bastante, ¿en qué momento van a dar el salto? Y justo fue una empresa chilena y es un poco ahí de tomar el riesgo y uno entiende también el tipo de empresarios que existen, ¿verdad? Porque están las empresas grandes que no se quieren mover, que ya están muy cómodas y están estas otras que toman el riesgo. Y esta empresa, parte de uno de los proyectos que tenía era instalar un centro de distribución. Y es acá también otro tema importante, porque normalmente cuando uno piensa en inversión piensa en venir a instalar la fábrica y bueno, vamos a producir acá y demás y no necesariamente, porque está la figura de simplemente ser un comercializador. Si esta empresa justo se buscaba instalar en Guatemala, ellos iban a vender su producto forestal a ellos mismos, pero obviamente se iban a saltar el tener que buscar a un intermediario y se iban a aliar con varios distribuidores acá en Guatemala. Era lo interesante de esta empresa. La mayoría, y yo creo que eso también es algo lógico cuando uno ve también estadísticas de hacia dónde va la inversión extranjera directa, es que se concentra en la ciudad de Guatemala. No obstante, esta empresa hizo una muy buen labor de campo, entonces fue a todas las áreas de Guatemala y se dio cuenta que por ejemplo en Occidente, normalmente, y este es un caso bastante interesante, en las ferreterías se puede ver, si uno compra un clavo acá en Guatemala es más barato que comprarlo en el interior de Guatemala. ¿Por qué? Porque obviamente le aumentan el precio por la lejanía. Entonces, por ejemplo, departamentos como Quetzaltenango, Xela específicamente son los centros de distribución para el resto de Occidente, para Huehuetenango y demás. Entonces, esta empresa descubrió eso y dijo, bueno, pongamos un centro de distribución en Occidente para poder abastecer a todos estos demás departamentos que necesitan madera para producir en lugar de que tengan que ir a la ciudad de Guatemala. y de esa manera nosotros directamente sabemos, damos el producto, lo cortamos, porque ya sabemos qué es lo que les hemos estado vendiendo y simplemente trabajamos con los distribuidores pequeños y de esa manera pues ellos lograban ahorrarse mucho, vender más y sobre todo saber qué tipo de productos es el que se utiliza más en Guatemala. Entonces, un caso de verdad muy bueno, muy bueno, la empresa pues tenía mucho conocimiento y ahí era de ir armando un poco las piezas también de cómo iba a ser ese modelo y pues ahorita por ejemplo con el tema de zonas de desarrollo económico especial públicas también pues es fácil jugar, yo creo que eso es lo interesante de trabajar en inversión extranjera directa o en comercio en general, que uno puede jugar y la creatividad es el límite, solo es que uno se meta y quiera armar el rompecabezas. Oye, yo creo que nos queda como tema para para dos UFM Talks más, porque me quedé pensando que sería súper interesante tener una sobre las zonas francas y todos estos incentivos y creo que súper entretenido. Bueno, a la gente que le gusta en esto. Pero yo entiendo que tienes que partir, Andrea, yo te agradezco mucho porque como siempre es súper agradable escucharte, es tan clara. entonces, bueno, agradezco mucho y les agradezco a todos por participar en esta nueva UFM Talk y los invitamos como siempre desde el EPRI a seguir nuestras redes sociales, acuérdense que en Instagram estamos como EPRI guión bajo UFM, en nuestro Facebook, en nuestro sitio web, que nos pueden encontrar como Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, están invitadísimos a seguir y a inscribirse en todas nuestras actividades, así que muchas gracias y hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao. Chao. Antiguo es un lugar tan increíble y especial. Un lugar absolutamente maravilloso. Estamos fuera en la naturaleza. Han sido dos días en los que hemos dado un repaso a todo lo que es la Marroquín y también un repaso a todo lo que creemos que debería ser. El foro de co-creación es, creo que, el instrumento perfecto para alcanzar la verdad libertad del intercambio de ideas y aumentar el conocimiento que tenemos. Hay que estar abiertos al descubrimiento de nuevas ideas. En estudios políticos y relaciones internacionales de la Universidad Francisco Marroquín, los estudiantes son los dueños de su proyecto académico. Cuando uno agrega más mentes al proceso, uno sale enriquecido porque descubre métodos que no hubiese pensado por sí solo. Ha sido una apasionante experiencia de co-creación y co-creatividad en la que personas de diferentes partes del mundo venían a crear la carrera del futuro. 67 participantes pensando en el futuro de EPRI. Es una oportunidad muy interesante de engañar con la gente en una manera de bottom-up para preguntar y tratar de dar respuestas a preguntas importantes sobre la educación y la sociedad. Mis expectativas fueron supercidas por la realidad, que la realidad funcionó mucho mejor. La universidad es un lugar de innovación. En cuanto deja de ser un lugar de innovación, deja de ser universidad. Por eso innovación y universidad son la misma cosa. Este evento está colocando a Francisco Marroquín y a las redes de estudiantes en Guatemala, estudiantes en el marco internacional. El futuro está muy brillante para EPRI y muy brillante para UFM. ¡Gracias!